Hola amigos que es tal, nos encontramos aquí en el restaurante La Chacra en Mala Vamos a hacer hoy lo que fue el circuito de Rallet Doritas Que si bien es cierto ya se llevó a cabo este 18 y 19 de febrero Bueno, por motivos ajenos no se pudo subir este video que justamente lo grabamos una semana antes del circuito Bueno aquí te voy a dejar una foto aquí de la partida Vamos a compartirles imágenes de lo que fue también esta en nuestra competición Y a la vez ir comentando todo lo que fue este circuito Como les comento este video lo grabé una semana antes Y algunos suscriptores míos que me siguen por redes Mis redes sociales como Instagram y Facebook Saben que se me extravió mi teléfono ese mismo día que grabé este video de aquí Justamente ahí tenía la memoria de mi GoPro Y bueno gracias a Dios la persona que se lo había llevado se repitió Y bueno cuando ya entra más en detalle me lo supieron hacer entregar Estuve unos días sin comunicados Pero bueno ya gracias a Dios pudimos recuperar mi teléfono Y más que todo también la memoria Justo con ello también estaba este video de aquí Así que no quería desaprocharlo Bueno, Rallet Doritas Esta es una salida a tope Ya aquí estamos en el puente del río Hasta aquí es una salida en la competición muy alta Con este a full gas como se dice Hemos llegado hasta aquí excelentes Bueno una salida un poco este atorada Ya que la partida me rezaqué un poco Ya que había cantidad de gente Y justo me dieron ganas de ir a orinar Y bueno salimos un poco rezagados Una persona se cayó en la partida En la parte donde hay mucho polvo Y bueno nos rezagamos Pero hasta el final llegamos hasta ahí con unos Unas buenas sensaciones Pulsaciones bien altas Pero bueno ante todo muy bien Justo en esta parte de aquí Quiero comentarles Bueno por esta parte Una parte de aquí También vamos a retornar Cuando veamos la primera vuelta Estamos ya en los callejones Y aquí llegamos a la virgen En el primer punto Donde por aquí se va hacia Lo que es Subir a San Antonio A San Antonio Y después a Flores Y bueno por aquí también Se va a pasar para retornar Bueno aquí estamos subiendo ya Lo que es la pista De San Antonio Vamos a ir rumbo a lo que Que es el cementerio San Antonio Y bueno justo esa parte De asfalto Que es un poco larga Así con una Pendiente fuerte Bueno acá también vamos a tener Otro repecho También para que subir a San Antonio Es un repecho Duro se podría decir Y bueno Ya después de coronar Este repecho Sigue justamente Un single track Si que hay que Si no hay que llegar bien posicionado Bueno En nuestra primera vuelta Se pudo llegar muy bien Hasta este punto de aquí Ya que pues Fuimos remontando posiciones Y hasta poder este Llegar a un Un buen lugar Aunque igual siempre Bueno No todos los compañeros Llevamos el mismo ritmo Algunos son muy buenos En lo que es pista En llano Otros son muy buenos Trepando Otros son muy buenos En la parte técnica Y todo eso Aquí por ejemplo Pedimos permiso A un compañero Que estaba también Haciendo reconocimiento Y justo también Tenemos uno más adelante Pero bueno Este single Si es un single Donde Te permite Rodar con facilidad Acá justamente Entramos detrás De unos compañeros Y bueno Aquí algo que si Se pasó un poco de susto Porque ya que El compañero de De blanco adelante Frenó de golpe Y bueno Menos mal que estaba Atento ahí A la rueda Porque frenó de golpe Pero bueno Esta parte Es Hay que dejarla fluir mucho Bueno Es una parte Donde En mi personal No soy experto Pero me defiendo muy bien Y yo creo que Es una parte Donde No Conlleva muchas complicaciones Lejos Correr la bici Y bueno Esta parte Si bien es cierto Cuando se llega Con multitud de personas Esto también Se logra hacer Un atolladero Y en el día De la carrera También se hubo Ya que si alguien falla Fallan todos Gracias a Dios En la primera vuelta No hubo complicaciones En la segunda Si hubo complicaciones Que ya lo vamos a contar Un poco más adelante Quizás En la segunda Bueno El detalle Es que se juntan Las categorías De 38k Como las de 27k Y entonces Justamente Nos toca Con Bueno Menos en mi caso Me tocó Encontrar Un pelotón Del término De casi la mitad El quinto Grupo Creo que de cabeza Un poco más atrás Y bueno No estuve Bastante problemas Porque no No fluían muy bien Los singles Pero bueno Como se dice No es un precio Que hay que pagar Como para seguir mejorando Y para no Llegar más antes Y poder Colocar Bueno Aquí en este Single Justamente Acá tenemos dos opciones Esta de aquí Esta línea De la mano izquierda Y la de la derecha Esta es un poquito Quizás un poco más técnica Y la de la derecha Es un poco más tranquila Pero bueno Esta de aquí Nos ayuda A A Hacer menos tiempo Justamente en la carrera Me sirvió bastante Pude pasar a unas 3 4 personas Justo en ese Solamente en ese tramo Que permite Incluso llegar Con más velocidad Y bueno Aquí estamos entrando A los callejones Y estamos entrando A callejón Donde vamos a ir Justamente para el lado De flores Y bueno Como les comentaba Este 18 y 19 Se llevó a cabo El rally de toritas Y como 700 Corredores inscritos En distintas categorías Tanto Categorías menores Turismo Cadetes Etc Varones Varones Por ahí Y Los Senior Y todos Y bueno no Más que todo feliz Porque ya cada vez Se está creciendo más El deporte Se está llevando a cabo Justamente acá Encontramos un compañero Un amigo mío Ron Pope Que ahí si está viendo el video Un saludo también Para los compañeros Que justamente ahí nos siguió Rueda y ya le estaba haciendo una broma Que está Tienda de tráfico ahí Pero bueno ahí nos siguió Rueda nuestro compañero Bueno Y estuvimos con él Un tramo del circuito Hasta que después se fue Y bueno Y bueno no Nada Esa parte de los callejones Si me divierte Ya que Bueno Se invita a correr Bastante la bici Es como Si bien es cierto Si vienes con Si vienes en un grupo Y Hay Si Si poco más de complicaciones Ya que no tienes una salida Para poder pasar Hasta este punto de aquí Es un repecho Y justamente aquí Donde está la cruz Arriba Donde ahí Si Recién puedes Este Pasar Gente Justamente hicimos eso En la carrera Llegamos a este punto Remontamos también En este repecho Para poder posicionarnos bien Justamente del otro lado De De Los callejones Donde está Flores Ahí un compañero Venía del lado izquierdo Se había equivocado Y bueno Como les comentaba Cerca de 700 ciclistas Se dieron cita Este Este 18-19 Si Quien les habla Su amigo Hugo Estaba en categoría Varones A Bueno Siempre Ya me estoy manteniendo En esa categoría Al final Logré un Puesto 24 Que al final Me deja Igual contento Porque bueno Sabiendo todos Los grandes Este Ciclistas que hay En mi categoría Incluso mi tío Gustavo Orellana Que fue el que ganó En mi categoría Que ahora está corriendo Ya en Varones A Así como Grandes referentes De ciclismo Como que lo hay Ahí También está El señor Pedro Yaya Bueno Es infinidad De monstruos Que El ciclismo Que hay ya Muchos años Corriendo Con muchísima Experiencia Que también Estaban en esta Categoría Y así como También Las nuevas Revelaciones Que están Apareciendo Bueno Repito Seguimos aquí En estos Callejones Ojo aquí También Porque justamente En esta parte De acá Hay mucha gente Que cometen Errores Porque aquí Es una curva Un poco cerrada Si Hay que llegar Con un buen Cambio Para poder pasar Y después Viene justamente Esta zona Que a diferencia Del año Pasado Y bueno Ya En los dos años Anteriores Que he competido Y bueno Ya las han mejorado Un poco Están un poco Más fluidas Y bueno Acá tenemos Esta subida De escalón Justamente En mi segunda Vuelta Y tuve Una toalladera Ahí Falló Una persona Y al final Tuvimos que Desencalar Todos Y hasta Volver a subir Y todo Se perdió Tiempo Pero bueno Como lo repito Son cosas Que pasan Así como Les puede pasar A uno Les puede pasar A otra persona A veces nosotros Nos desesperamos Al final Terminamos Gritando Y al final Aturdimos más A la persona Que está adelante Lo mejor En todo caso Es pedirle malamente Que no dé permiso En el Por A o B En el caso Que me tocó También vivir A mi En la segunda vuelta Si La persona No accede Ni a Meter velocidad Ni a Dejarte pasar Bueno Tomarlo lo mejor Posible Y no se agrega Porque Peor es Justamente Como les repito Esta parte De aquí Este single Si son fluidos Se deja avanzar Muchísimo Aquí ya estamos Yendo rumbo Al colegio De flores Y a lo que es La pista Para subir al colegio Estamos ya próximos A terminar Este callejón Que es largo Bueno Y justo Veníamos Con nuestro amigo Rompope También La teníamos Atrás A rueda Siguiendonos Ya que No conocía Bien El circuito Un señor Que estaba ahí De trabajar Y nos dio Permiso Amablemente Y bueno Aquí ya Estamos ya Saliendo A lo que es La pista Donde Como les digo Subir al colegio Que justamente Ya lo tenemos aquí Este es un repecho Largo Que se viene En esa pista Si son Como algo De 300 400 metros Luego Doblamos aquí La pista Para hacer El retorno Y ir Al single Track Y luego Rumbo A lo que es El ascenso Al famoso Basural Bueno Esta es una trocha Larga Hasta que ya Se entra Este single En la primera vuelta Tuve la suerte De que justo Aquí se había abierto Un hueco Y subí que es Printar Para entrar Primero Y me sirvió Muchísimo La persona Que iba a segundo Ya justamente En este punto Estaba delante mío Y esa persona Ya estaba Doblando La primera curva Y eso Me dio Cabida A poder yo Apretar Y poder Fluir Mucho más Más rápido Esta parte De aquí Justamente Este single Track Me divierte Muchísimo Hace un año Que no No pasaba Por aquí Desde que Corrí Tottorit No Desde que Corrí Santa Cruz De Flores Que fue El año Pasado Y bueno Haces Fluido Divertido Y bueno Más que todo Este Te deja Invita Los pedales Creo que están Bien dibujados No hay que chejarse En esta parte De aquí Solamente hay que Tener confianza De uno mismo De dejar fluir La bicicleta Si A veces Este Es lo mejor Que uno puede hacer Bueno Como les repito En mi primera vuelta Esta parte de aquí Estaba Muy bien Si Justamente Este Estábamos Este Tratando de Alcanzar Como les digo El chico Que ya Había abierto Hueco Y bueno Justamente Más o menos Por aquí Este punto Ya lo habíamos Alcanzado Y luego Nos tocó Este Seguir rueda Nada más Bajar un poco La intensidad Ya que también Adelante Habían dos personas Más Bueno Fimos Con el compañero Logramos alcanzar A dos personas Más adelante Y al final Solamente Nos tocó Más que Seguir rueda A un ritmo Quizás No tan elevado Como Como lo pensaba Pero bueno En fin Solamente Nos tocaba Este Dejar fluir Y nada más Solamente Nos iba a servir Casi como Un pequeño descanso Para poder llegar Este Lo mejor posible A la subida Al basural Que es lo que Se viene después Y bueno Aquí estamos Justamente Por el single En el famoso Camino De Linca Que Si bien es cierto Bueno Si hubo unas cuantas Caídas Seguidas por Esta zona De acá Pero nada Es como No muy técnico Bueno También Lo técnico También Depende de la velocidad De la que uno vaya También Eso va a influir Muchísimo Mira Justo tenemos Una persona Justo adelante En el entrenamiento Que ya lo alcanzaríamos Ya Si al Al terminar El single track Le llegamos a recortar Toda esa ventajasa Que no tenía Pero bueno Es justo acá Es ella Que estaba entrenando Justo ahí Si comencé A meter la pata En algunos puntos Como ustedes pueden ver Si aquí estoy yendo Fluido Rápido Metiéndole Si este Un poco de gas Como se dice Ya que tenía Mi amigo atrás Si se escucha Ahí las voces Y bueno Lo mejor Es este Esa Esa Pequeña Ganas de Corretear Justo en esa parte técnica Que es donde yo Un poco más me defiendo Y bueno Y nos Nos estábamos divirtiendo Justamente en ese single track Y bueno De acá se viene Ya más adelante Se viene una Famosa subida basural Una subida muy dura Ya que El sol ese Ya estuvo durísimo Yo creo que Eso fue un gran factor Determinante Si Darle también Su Bueno Felicitar también A Cassandra Urbina Quien fue Quien ganó Este Este año El Real de Tutorito 2023 Si hombre Está muy fuerte 1 hora 19 Escucha Es un Verdadero Tiempazo Y bueno Ahí está El El Esta persona Que justamente Les comento Ya lo logramos Alcanzar Aquí Justamente Ya esta subida Viene Hacia el basural Vamos a compartir Una de las imágenes Una parte De un video Que me pasó Un compañero También En esta parte De acá Si Bueno Vamos a Dejarlo aquí Para que ustedes También lo Lo puedan ver Y Si Justamente Nuestros amigos Del team Rutero del valle Estuvieron grabando Desde Me Apoyaron con el Avituallamiento Y también estuvieron Grabando desde el Drone Bueno Ante todo También Quiero agradecer Igual De todas maneras Enormemente Al team Ruteros del valle Justamente Aquí te voy a dejar El logo Por su Gran apoyo En las últimas Competencias que he tenido Con el Avituallamiento Son un gran equipo Que a pesar de No ser parte Del club Igual Todos somos Una gran Hermandad De compañerismo Y nada Lo pueden seguir También en su página De facebook Así como también En su instagram Están así Como ruteros del valle Y bueno Muchas gracias Una vez más Por el apoyo Que siempre me están Brindando De manera Incondicional Aquí justo Ya estamos Bueno El día del entrenamiento Con nuestro compañero Nuestro amigo Daniel Que también Bueno Agradecerle También Que ya que El día que se perdió Mi teléfono Me estuvo ayudando Gracias a él Este Pudimos Este Justamente Seguir la ubicación De la persona El lugar Donde Donde Se bien Llevo Mi teléfono Y bueno Se perdió La conexión Después Pero gracias A Dios Pudimos Con eso Ver En qué punto Se había perdido Bueno Aquí viene Aquí la bajada De San Antonio Trabajada Trabajada Súper Rápido Tener mucho Cuidado Ya que Aquí Se hubiera Una curva De la mano Derecha Ya Justo El año Pasó Un accidente Ahí Una ciclista En esta parte Ahí Nuestro amigo Ed Carrasco Nos pasa Así Como Misil Bueno Me hubiese encantado Seguir la rueda Pero bueno Estábamos con nuestro compañero Ahí De amigo Daniel Que Justo Fue la persona Que Justo Este día Que Vino A grabar Nos Llevo En su Auto Nos Trajo En el Auto Incluso Me Ayudo Gracias A él Pude Llegar A Encontrar La ubicación De mi Teléfono Así Que Le Cierra La Chacarra Bueno Aquí estamos Por este Callejón Luego Por aquí También Hay una Anécdota Curiosa Justamente Mi Primos Había ido A dar Una vuelta Al circuito El Sábado Se encontró Ahí Unas personas Que estaban Arreglando La bajadita Que está Justo Terminando Esta parte De acá Hay una Bajadita Que estaba De piedra Encontré Un grupo De personas Arreglando Esa Bajadita Poniéndole Piedras Poniéndole Pierrita Para poder Bajarla Algún dato Curioso Ahí Yo creo Que no se Debería Adalterar Nada Ya que Si Bueno Si Por A o B La organización Puso El circuito Así No se Debería Alterar Pero Bueno En fin Son cosas Que se Dan Si Justamente Bueno Aquí Las personas Que están Acá Nos dejaron Pasar Amablemente Y Bueno Aquí Esta parte De acá La Si Como se Ve Un poco La pierda Está Un poco Más Suelta De José Y El día Del evento Eso Estaba Parecía Un caminito Un poco Más Le ponemos Una parihuela Pero Bueno Son cosas Que se Dan Y Bueno Ya Aquí Vamos Rumbo Hacia La Virgen Bueno Si En Caso De 38 Teníamos Que Volver A Dar Una Vuelta O En Caso Ya Estemos Nuestra Segunda Vuelta O Seamos De 27 K Teníamos Que Retornar Por Esta Parte De La Trocha Ya Esto Es Una Trocha Ya Estamos Ya Llegando Acá Al Puente Aquí Sigue Toda Una Recta Todo Lo Que Es Camino Hacia La Chacra Y Nada En General El En Lo Menor Posible Pero Bueno Son Cosas Que Se Dan Aquí Y Nada Feliz Por Mi Participación Igual Acá Te Voy A Dejar Mi Tiempo Que Hice En Strava Si Bueno Oficialmente Hicimos Una A la 39 Bueno Sé Que Hay Muchísimo Por Mejorar Pero Igual Contento Por Rendimiento Porque Hemos Bajado Casi 6 Minutos A Mi Tiempo De Lo Que Fue El Año Pasado Y Eso Me Deja Ami Contento Por Todo Rimiento Así Que Bueno Espero Les haya gustado Este Video Y Muchas Gracias Y Así Viene Rally San Pedro De Mala 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 Mala